¿Qué habría pasado si Seki y Pic eran elegidos para ir a la isla de paraíso en lugar de Rainer y Marcel? Veamos, estarían... Muestran sus habilidades Se preparan para la invasión a la muralla Seki será el líder Se enviará a Pic como transporte Seki atraerá a los titanes Bertolt destruirá a Shingan China Y Rainer, que se ofreció voluntariamente, destruirá el muro Mientras que el mandíbula y el hembra se quedan en Mare Para cuidarlo en caso de ser necesario Después de un golpe de realidad de Rainer Van en barco a la muralla Océano Acampan esa noche Seki habla con Rainer Que extraña suerte la tuya, ¿no? Y mientras debaten Sobre si el rey se defendería De la nada Ya empieza a salir el sol y sale un titán extraño Seki se corta una mano Y mata a Jimir de un ataque en la nuca Después de atacar la nuca de Jimir Ven que ya es de día Así que hay que estar atentos e irse Pic hace un titán Se suben todos y corren A la distancia Se que grita Debido a que Pic es más rápido que Porco o Marcel Galliard En esta ocasión llegarían más temprano a la muralla Al llegar a la muralla Bertolt se cuestiona si podrá destruirla Se corta Se convierte en titán Colosal Y destruye la muralla Dentro de la muralla Carla, mi casa Y Eren recién levantados Salnever Grisha los acompaña ¿Qué ha sido eso? Una expresión Grisha lo sabe Dice Están aquí Es el día Es un titán ¡Pum! Se destruye la muralla Seki se transforma en titán Y escala el muro Recoge a Bertolt Sube arriba Y grita Atrayendo a un montón de titanes Al muro Una de las rocas cayó De la cadera para abajo En Grisha Carla y Eren intentan salvarlo Sin éxito Grisha grita ¡Corran! Los alcanzaré después ¡Pero corran! ¡Que corran! Digo Después de eso Eren y mi casa le hacen caso Y corren Junto con Carla Se que Toma a Reiner Y lo lanza Reiner En medio camino Genera a su titán Acorazado Y está para estrellarse Contra el muro Pero entonces Es detenido por Grisha Yegar Titán Eren cerca de la puerta Ve con asombro la pelea Mientras Carla pide ayuda A un sobrio Hannes Que saque a los niños Hannes Lo permite Pero ve que los tans Ya están demasiado cerca Y Se trata de cerrar la puerta Reiner Al ver a Grisha Se da cuenta Que es un titán cambiante Se pregunta ¿Será el rey? Sé que observa desde lejos Reiner empuja a Grisha Cuando Grisha Se levanta Se que También se da cuenta Que es un titán cambiante Mientras que Reiner Le da un gancho derecho Lo manda a volar Se estrella Contra la muralla Reiner va por él Y rompe la muralla María Después de mandar a volar A Grisha E impactar con la puerta Al caer la muralla María Grisha Cae en el agua Donde se transportaban Los barcos Al acabar todo el caos Se que le dice A Reiner Idiota Dejaste huir Al titán cambiante Probablemente no haya sido La coordenada Pero aún así Un titán cambiante Es un titán cambiante Un poder Es un poder Grisha se reencuentra Con su familia Esa noche Abraza duro A Eren Eren le cuestiona Muchas cosas Grisha Solo Lo besa Y dice que tiene que irse Grisha va Camino a los reis Cuando los encuentra Les pide formar Una alianza Y eso ha sido todo Por ahora Que crees que ocurre En la próxima parte Agradezco a la wikipedia Por ayudarme Con algunos detalles Chau chau